2 menos 2 Hola, buenas Bienvenidos a Glir Games Somos Elil81 Glow9 y hoy vamos a jugar a Lucky Numbers que si no sabéis jugarlo tenéis por aquí el tutorial en nuestro canal principal, Proyecto Glir y vamos a jugar una partida de dos jugadores ya tenemos todo dispuesto aquí tenemos que ordenar los números en nuestra tablilla hay dos sets de 1 a 20 y tenemos que intentar organizarlos de manera ascendente y sin repetir números ni nada así que voy a empezar yo tengo dos opciones, o robar o coger una que esté en reserva pero como no hay reserva esto sería un 6 pero tenemos que coger 4 perdón estás con una variante hay que coger 4 tréboles vamos a jugar un torneo o jugamos una partida solo vamos viendo según el tiempo vale madre mía no me gusta mucho esto madre mía uff que malas eh se viene se viene el lío vale uff y quien empieza venga empiezo yo no quieres esa vale pues ahí me viene bien ya soy parva eeeh vale uff te veo un poco mal esto es un 6 te viene perfecto 6 6 6 te voy a poner aquí no no preguntes no me viene bien no te va bien no pues a mi me va a ir bien para esta uff vamos a ver si aquella zona 9 esto es un 9 pues mira lo voy a cambiar necesito bajar números aquí complicado eh tienes que buscar mucha estrategia y saber cuáles vas a cambiar voy a modificar aquí este va a venir ese 13 como dios ya verás estaría bien si verdad porque será que te va como dios aquí vale doble au mira ahora viene la belleza esto gloria es mucho de cambiar las fichas yo le doy mucho meño de cambiar veces y eso encima este ya no 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 vale pues yo voy a poner esta aquí yo la verdad que no no me gusta cambiar fichas ya pero a veces es necesario si no se te complica mucho eh yo que hago te doy fichas a ti o como va la cosa no si está bien eh si 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 te doy fichas a ti no pues te estamos poniendo mucho para aquí no no vale pues yo me llevo esta aquí es ir a lo seguro ahí vas a al río ahora es un 9 ¿no? mira viene bien yo voy aprovechando ya ya que lo diría ¿verdad? mira yo creo que también va a venir bien ahí te lo dejo bueno aunque mira a mí también viene un 20 te tenía que quitarse 18 claro pero te cogería 19 así que como va a doler esto para que quiero ir en 3 ahora va a irme bien mira una cosa podéis haber cogido el 3 me soltabas el 5 y yo el 5 no lo podía poner ya tienes que poner expensa en esa estrategia si no es que a mí los juegos de hacer maldad me gusta ya pero bueno esa estrategia tampoco está haciendo maldad como sea ¿no? ya pero no me estas no están aquí para que voy a llevar esta para aquí y esta para aquí y ya no, no gané no ay que mierda no me vale eso ¿cómo que no te vale? no, no me vale ¿por qué? si es un 9 ya pero aquí tengo un 12 ¡ja! me voy a dejar su amor más joli ahora vienen los bajos todos que liada aún me va a ganar espérate tú el que no me los tiene estoy lleno ahora sí y ganas con el 15 ¿hacemos un modo torneo o hacemos un... venga, el modo torneo vale, entonces yo llevo 2 puntos ¿o tú llevas? ¿cuántos tenías? 2 me faltaba un 2 por poner vale, pues yo tengo 2 y tú menos 2 es al mejor de 3 ah, vale y mecánica es la misma pero la puntuación vale vale uy, viene mejor ahora uff qué maravilla dale ¿empecé este o empecé yo antes? empecé yo antes vale esto es 1 9 ¿no? sí bueno voy a cambiar esto ostras ojo vizor ojo vizor eh... párate voy a cambiar esto por esta voy a dejar la 12 libre vale los colores de la ficha no tienen nada que ver simplemente para saber que hay dos números vas a quererlo igual así que sí, me viene bien mira ahí no vale cuando suena así me vuelvo loca, eh ahí vas a tener un problema calla la boca tener estas dos así en diagonal no te sirve de nada no puedes poner ninguna fiesta ahí calla calla pero tú quieres que te lo cambie para... no, no, no te lo digo sinceramente te estoy ayudando simplemente 10 ahí tomas de 14 que no te habías puesto ojitos no realmente 9 lo voy a poner aquí estas vale 17 17 17 oh mira que bien te lo dije estos dos no pueden estar aquí tan arriba no tienen suficientes piezas para cubrirlo calla este es un 6 uff 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 me acabo de dar cuenta de una cosa que duele pues un 7 aquí esta ficha que está tan lejos co co se ve y aquí tienes menos 6 menos 6 y yo 4 ¿quieres otra o...? venga va a la última es a 3 pero ya creo que va a ser complicado ¿eh? bueno nunca se sabe uff 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 ¿hacemos la variante de ir cogiendo y poniendo? a lo loco venga a todo o nada venga venga coge una y la coloco uff 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 vale esta variante se llama variante Michael Schatz no tiene que ser en diagonal no puedes ponerla ah ah bueno claro porque hay que rellenar primero esos vale vale 10 que dolor el 1 es... era troyero ¿eh? jolín no tienes tan mal ¿eh? vale toca todo o nada ah mira que bien 19 mmm vale y este es un... 6 6 6 6 ok oh no no me interesa me he visto ahí una jugada te he visto te he visto vamos volvarte lo que te he visto volverte loca no sé si lo que he hecho es variable tic tac tic no sé no te estoy viendo yo muy bien ¿eh? no que lo sepas no sabes distribuir bien los números yo creo no no aprendí bien en el colegio tienes que hacer un poco de media entre unos y otros pues un 14 va a ir acá y un 4 aquí aquí tienes los dos cincos vale vale eh... 16 jajajajajaja 17 vale voy a ponerla aquí Si hiciésemos eso Tengo aquí 11 Haría otra Vale, quito un 4 y pongo un 2 Un 8 Vale, pues yo me vuelvo el 6 para mí Si, ya te vi yo que te daba miedo ahí La cosa 10 Ostras 18 Un 13 Un 13 Un 13 Ya empezamos Me queda una, eh, por poner Pues nada Un 15 Y esta es mi cara de suerte No, tuviste bien Lo que pasa que no te salieron las cartas Las, ¿cuándo? Faltaban 4 Mira dónde estaba No lo hubiera cogido hasta nada Aunque pasa que te arriesgues mucho A veces sacan muchos números aquí abajo No, mira Además está mal No tienes error ahí No te vale Y no nos hemos dado cuenta, eh No, no te has dado cuenta Además te dije Tengo dos guantes, eh Nada, o sea que gané sí o sí Sí Y ya está Lo normal Cuando hay cosas de suerte Yo ya me doy por vencida No, pero eso tiene también No, pero eso tiene también su estrategia, eh Es de saber un poco Dónde pueden ir los números Y tener unas probabilidades Por eso me gusta más el pentago Porque soy blanco y negro Pues nada Hasta aquí este Lucky numbers Lucky numbers Depende de cómo lo queráis pronunciar Lucky numbers Que está muy chulo La verdad Que nos gusta muchísimo Y es un juego Que se puede sacar Yo creo que a todas las edades Sí Creo que este es el típico juego Que puedes sacar a mesa A cualquiera Es un rato Un rato corto No se aburren Y puedes echar muchas partidas Es muy rejugable Hacer torneitos Sí Muchos torneitos Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis un enlace Tanto al juego Como al post sobre el juego En nuestra página De proyectoglir.com Así como El tutorial En Proyecto Glir Sí En el canal principal Donde se explica todo Cómo se juega Lucky numbers Sí Así que nada Si os ha gustado el vídeo Hacedme un me gusta Si no os habéis suscrito Por lo que sea Suscribíos Compartid Dale a la campanita Para que os avise Cada vez que sacamos vídeo Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Chao Chao